Hola, ¿qué tal mis queridos joyeros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, donde exploramos el fascinante mundo de las joyas y la joyería. Hoy vamos a adentrarnos en la intrigante historia de una de las gemas más misteriosas y fascinantes del mundo, el Diamante Negro Orlop. Acompáñenme en este recorrido a través del tiempo, mientras descubrimos los secretos y las leyendas que rodean a esta magnífica joya. El Diamante Negro Orlop, también conocido como el Ojo de Brahma, es una de las gemas más famosas y enigmáticas del mundo. Con un peso de 67.50 kilates, este diamante ha capturado la imaginación de los amantes de las joyas y los historiadores por igual, debido a su intrigante historia y su apariencia única. Este diamante negro ha pasado por manos de numerosos propietarios a lo largo de los siglos y ha sido el centro de numerosas leyendas y supersticiones. En este video exploraremos el origen del Diamante Negro Orlop, sus propietarios a lo largo del tiempo y los mitos y realidades que lo rodean. El origen exacto del Diamante Negro Orlop es un misterio, pero se cree que fue descubierto en la India en el siglo XIX. Según la leyenda, el diamante formaba parte del ojo de una estatua del dios hindú Brahma en un templo de Pondicherry. Esta historia ha contribuido significativamente a la leyenda de la maldición del diamante que dice que trae mala suerte a sus propietarios. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta historia y muchos expertos creen que el diamante fue simplemente extraído de una mina en la India. El diamante llegó a Occidente en algún momento a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Fue adquirido por un comerciante ruso quien lo llevó a Europa. En Europa, el diamante fue comprado por un noble ruso, el príncipe Orlop, de quien toma su nombre. La joya se convirtió en una parte importante de la colección del príncipe y fue apreciada por su rareza y su belleza única. El príncipe Orlop y la leyenda de la maldición La leyenda de la maldición del diamante negro Orlop se intensificó durante el tiempo que estuvo en posesión del príncipe Orlop. Según la leyenda, el príncipe experimentó una serie de desgracias tras adquirir el diamante, lo que llevó a la creencia de que la joya estaba maldita. Esta reputación de mala suerte ha seguido al diamante a lo largo de los años. Aunque muchos de estos relatos son difíciles de verificar y pueden haber sido exagerados con el tiempo, la venta y subasta y los propietarios posteriores. En la década de 1930, el diamante negro Orlop fue vendido en una subasta en los Estados Unidos. El diamante cambió de manos varias veces durante este periodo, pasando por coleccionistas privados y comerciantes de joyas. Cada nuevo propietario parecía atraer más atención a la leyenda de la maldición y la historia del diamante continuó creciendo. A pesar de la supuesta maldición, el diamante siguió siendo muy valorado por su rareza y su belleza. La revisión y recorte del diamante A mediados del siglo XX, el diamante negro Orlop fue recortado para mejorar su brillo y apariencia. Originalmente, el diamante pesaba 195 kilates antes de ser cortado. La decisión de recortar el diamante fue tomada por uno de sus propietarios con la esperanza de eliminar cualquier mala suerte asociada con la gema. El diamante fue recortado en tres piezas, siendo la mayor la que conocemos hoy como el diamante negro Orlop de 67.50 kilates. El diseño actual del diamante negro Orlop. El diseño actual del diamante negro Orlop es una impresionante talla de cojín que muestra su color negro profundo de manera espectacular. La talla de cojín es una elección popular para diamantes de colores raros, ya que realza el brillo y la profundidad del color. El diamante está rodeado por un halo de diamantes blancos más pequeños, lo que crea un contraste impresionante y acentúa la belleza del diamante negro. Este diseño elegante y sofisticado hace que el diamante negro Orlop sea una pieza central en cualquier colección de joyas. El diamante negro Orlop en la cultura popular. El diamante negro Orlop ha aparecido en numerosos libros, documentales y artículos a lo largo de los años. Su reputación como un diamante maldito ha capturado la imaginación del público y ha inspirado muchas historias y leyendas. La combinación de su historia intrigante y su apariencia única ha hecho que el diamante negro Orlop sea una gema de interés tanto por los historiadores de la joyería como para el público en general. La ciencia detrás del diamante negro Orlop. El diamante negro Orlop es un diamante de tipo 2B, que significa que contiene trazas de boro que le dan su color negro característico. Los diamantes negros son extremadamente raros y se forman bajo condiciones de alta presión y temperatura en las profundidades de la tierra, a diferencia de los diamantes blancos que reflejan la luz de manera brillante, los diamantes negros absorben la luz, lo que les da una apariencia opaca y misteriosa. Esta propiedad única hace que los diamantes negros sean altamente valorados y muy apreciados en el mundo de la joyería. El diamante negro Orlop en exposición. El diamante negro Orlop ha sido exhibido en numerosas exposiciones de joyería y museos de todo el mundo. Estas exhibiciones permiten al público admirar de cerca esta impresionante gema y aprender más sobre su fascinante historia. Las exhibiciones también ayudan a preservar la historia y la leyenda del diamante, asegurando que futuras generaciones puedan apreciar su belleza y misterio. La importancia cultural del diamante negro Orlop. El diamante negro Orlop no solo es una joya impresionante, sino también un símbolo cultural significativo. Representa una conexión entre la historia, el arte y la moda. La leyenda de la maldición del diamante ha añadido una capa de misterio y fascinación que continúa atrayendo la atención de personas en todo el mundo. Esta combinación de factores hace que el diamante negro Orlop sea mucho más que una simple pieza de joyería. Es un testimonio de la belleza y el misterio que trascienden el tiempo. El futuro del diamante negro Orlop. El futuro del diamante negro Orlop sigue siendo tan intrigante como su pasado. A medida que continúan las investigaciones y exposiciones, es probable que aprendamos aún más sobre la fascinante gema. Mientras tanto, el diamante sigue siendo una pieza central en la historia de la joyería y un símbolo perdurable de misterio y elegancia. El diamante negro Orlop no solo es una de las gemas más bellas y raras del mundo, sino también una de las más enigmáticas y fascinantes. Su rica historia desde su supuesto origen en un templo hindú hasta su llegada a Occidente y su asociación con leyendas de maldición está llena de giros y vueltas, personajes fascinantes y eventos misteriosos. A través de los siglos, ha pasado por las manos de príncipes coleccionistas y comerciantes, cada uno de los cuales ha agregado su propio capítulo en la historia del diamante. Hoy, el diamante negro Orlop sigue siendo una de las joyas más admiradas y estudiadas del mundo, un verdadero testimonio de la maravilla y el misterio de las gemas preciosas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia del diamante negro Orlop. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Déjenme en los comentarios qué otra joya les gustaría que exploremos en el futuro. Hasta la próxima, amantes de la joyería.